¿Saben, corazones, para qué sirve la flor de tilo? La flor de tilo sirve para muchas funciones, ¿verdad? Entre ellos, la detención de líquidos, cuando tienes hartos líquidos en tu estómago o para aquellas personas que tienen diabetes. Luego, hay retención de líquidos demasiados en sus piernas, en su abdomen. Bueno, esto les ayuda a eliminar los líquidos y la hinchazón del estómago y también adelgazar corazones. Con esto también adelgaza uno porque tira de uno todo lo que tiene uno por dentro, la grasita y todos los líquidos acumulados que no se pueden salir fácilmente, pues a quedarse una ayudadita. El té de tilo. El té de tilo es buenísimo. Lo encuentras en las tiendas mexicanas. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones.